¡Aprendo en casa! Este programa es para las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria del área de Educación para el Trabajo. ¡Ahí vamos! ¡Aprendo en casa! De esas muchas, aunque sea un pequeño grupo, van a ser más interesantes. Así lo atestigua la historia, en el trabajo de genios creativos como Johann Sebastian Bach, compositor de música, considerado el más grande compositor de todos los tiempos. Se propuso componer una cantata cada semana. ¿Todas eran brillantes? No, pero también creó grandes obras maestras. Thomas Alva Edison, inventor norteamericano, el más genial de la era moderna, cuya frase célebre es, el genio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Se propuso crear un invento cada 10 días. Consiguió 1.093 patentes, un récord todavía no superado. Es importante generar muchas nuevas ideas. De esas, algunas serán muy interesantes. La técnica denominada Scamper promueve generar muchas ideas. Algunas de ellas podrían ser brillantes. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Aplicamos la técnica Scamper. Comencemos. Aplicamos la técnica Scamper. Comencemos. En los años que tienes se han dado muchos cambios en el mundo. Hace 10 años no existía Instagram. Hace 10 tampoco Whatsapp. Así podríamos ir señalando numerosos cambios que se producen gracias a la creatividad. La creatividad se ha vuelto muy importante. Tanto que muchos afirman que ya pasamos del mundo de la información hacia el mundo de la creatividad. Parece que el destino de las empresas, los negocios y emprendimientos en cualquier cambio fuera crear o morir. Hoy, en esta sesión, trabajaremos una técnica más de creatividad para seguir fortaleciendo el lado derecho de tu cerebro. Prepárate para ser más creativo. Te servirá muchísimo en cualquier campo que te desarrolles en la vida. ¡Excelente! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué se puede eliminar? La R viene de Reverse o Reorganizar. ¿Qué se puede reorganizar? Su uso es sencillo, como verás. Se basa en dos pasos. El primer paso es seleccionar el objeto que quieres mejorar o innovar. El segundo paso es aplicar las preguntas Scamper sobre el objeto que se quiere mejorar o innovar. ¿Cómo ves? Súper sencillo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo lo vamos a basar en los clips. ¿Conocen los clips? Claro que sí. Son esos ganchitos muy útiles para... Repito. Todo ese párrafo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo lo vamos a basar en los clips. ¿Conocen los clips? Claro que sí. Son esos ganchitos muy útiles para sujetar los papeles, sobre todo en las oficinas. Listo. Aplico el paso uno. Escoge el objeto que quiero mejorar o innovar. Un clip. Sigo con el paso dos. Aplico las preguntas Scamper. Empleemos la S de sustituir. Por ejemplo. ¿Qué puedo sustituir en el clip? El metal por plástico. El tener un solo color. Al tenerlo en varios colores puede servir para una mejor identificación de los papeles. Los clips de color verde para archivar los papeles de tal cosa. Los clips celestes para archivar los papeles de tal otra cosa. Genial. Funcionó la pregunta de Scamper. A ver, atentos. Les voy a dar nombres de objetos de la casa y ustedes me van a decir con qué ya han sido sustituidos por los fabricantes. Uno. Dos. Tres. El azúcar. La primera que respondió fue Jimena. Desde Chincha. El azúcar fue sustituido por la stevia. Correcto. Juan desde la Oroya nos dice. El azúcar fue sustituido por la sacarina. Correcto. Ahora, atentas chicas, atentos chicos. Apliquen el paso uno. Es decir, nombren un objeto cualquiera. A ese objeto escogido le aplican la pregunta de la S de sustituir. No te preocupes con tranquilidad. Después de esta sesión radial, escoges un objeto y nombras con qué otro objeto ha sido sustituido. Listo. Antes de seguir, les recuerdo que este programa es para las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria del área de educación para el trabajo. Sigamos con la siguiente pregunta Scamper. La C de combinar. Un ejemplo de combinar sería el choco café. Una combinación de chocolate con café. Las preguntas debes hacerlas sobre el mismo objeto que escogiste, pero para practicar apliquemos el paso uno. Es decir, nombren un objeto cualquiera. Ahora le aplican la pregunta de la C de combinar. 3, 2, 1, va. Si no terminaste, puedes hacerlo terminando la clase. No te preocupes. Ahora toca la A de adaptar. Un ejemplo de adaptar sería la presentación en botella de una gaseosa a otra adaptada en lata. Escojamos otro objeto. Apliquemos la adaptación en 3, 2, 1, ¡vamos! Si no pudiste terminar, puedes realizarlo terminando el programa. Continuemos con la M de modificar o magnificar. Un ejemplo de modificar sería haber modificado la fórmula tradicional de la gaseosa azucarada por la gaseosa sin azúcar. Por ejemplo, teniendo un producto en su versión sin azúcar o comercialmente conocido como cero. Ahora, atentas y atentos, aplicamos nuevamente el paso uno. Es decir, nombren un objeto cualquiera. Bien, ahora aplicamos la pregunta de la M de modificar. ¿Listos? Ya. Ya. Perfecto. Si fue poco tiempo, puedes completarlo luego de la clase. Ahora toca la letra P de ponerlo para otro uso. Por ejemplo, las motocicletas lineales transformadas en medios de transporte de carga. Recuerda que es importante ver que estos usos se encuentren en el marco de la ley y lo saludable. Ahora, chicas y chicos, apliquen el paso uno. Es decir, nombren nuevamente un objeto cualquiera. A ese objeto escogido, le aplicamos la pregunta de la P de ponerlo para otro uso. ¿Todos preparados? ¿Listos? ¡Ya! Muy bien. Sí, bueno, si necesitas un poco más de tiempo, ya sabes, luego de la clase, puedes completar el ejercicio. Seguimos con la E de eliminar. Por ejemplo, se eliminó el pago personal de algunas compras o servicios, pudiéndose pagar solo desde el celular, reduciendo el tiempo que toma. Ahora, nombremos un objeto cualquiera y apliquemos la E de eliminar. ¿Listos? Comencemos. No te preocupes, termina con tranquilidad el ejercicio terminando el programa. Y llegó la última pregunta, la R de reorganizar. Ejemplo de reorganizar. A ver, en vez de vender impresoras, se vende la tinta de la impresora. El negocio está en la tinta y no en la impresora. Reorganizamos el negocio. Ahora apliquen el paso uno y nombren un objeto cualquiera. Apliquemos la R de reorganizar en 3, 2, 1... ¡Ya! Apliquen el paso uno y nombren un objeto cualquiera. ¡Buenísimo! Lo han hecho súper bien. Recuerda que si no terminaste, puedes hacerlo terminando la clase. Todos y todas logramos comprender la aplicación de la técnica Scamper. Reganotas Beats, la mano de Galo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a revisar lo que hemos realizado en la clase del día de hoy. Usamos la técnica Scamper. La S viene de sustituir. ¿Qué se puede sustituir? La C viene de combinar. ¿Qué se puede combinar? La A viene de adaptar. ¿Qué se puede adaptar? La M viene de modificar o magnificar. ¿Qué se puede modificar? La P viene de ponerlo para otro uso. ¿Qué puede poner para otro uso? La E viene de eliminar. ¿Qué se puede eliminar? La R viene de reverse o reorganizar. ¿Qué se puede reorganizar? Lo repetimos. La S de sustituir. ¿Qué se puede sustituir? La C de combinar. ¿Qué se puede combinar? La A viene de adaptar. Muy bien. ¿Qué se puede adaptar? La M viene de modificar o magnificar. ¿Qué se puede modificar? La P viene de ponerlo para otro uso. ¿Qué puede poner para otro uso? La E viene de eliminar. ¿Qué se puede eliminar? La R viene de reverse o reorganizar. ¿Qué se puede reorganizar? Revisa cada una de las preguntas y respuestas que has obtenido al aplicar la técnica Scamper. Al realizar la revisión de tus respuestas, puedes mejorar la respuesta dada o reafirmar lo redactado. Si no terminaste, puedes revisarlas después de terminado el programa. ¡Excelente trabajo! Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia. No te olvides de guardar lo que has hecho porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. No te olvides de guardar lo que has hecho porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. No te olvides de guardar lo que has hecho porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. La técnica Scamper consiste en la aplicación de preguntas basadas en los verbos sustituir, combinar, adaptar, modificar, ponerlo en uso, eliminar y reorganizar. ¡Excelente trabajo! Les envío un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chau! Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, levita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Desde el lunes 18 de mayo, nuestras hijas e hijos menores de 14 años podrán salir a la calle en compañía de un adulto. Como adultos responsables, es importante que en todo momento los mantengamos bajo supervisión. Por eso, preparamos estas recomendaciones para que las salidas sean seguras. Antes de las salidas. Ten en cuenta los horarios. De lunes a sábado, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Recuerda que no pueden salir más de dos niños juntos. Explícale a tu hija o hijo cómo se realizará esta salida. Traza un recorrido previo de hasta 500 metros alrededor de tu vivienda. Ayuda a tu hija o hijo a colocarse correctamente la mascarilla. Durante las salidas. Asegura que tu hija e hijo mantenga la distancia física recomendada de 2 metros con otras personas y eviten las aglomeraciones. Eviten tocar superficies y llevarse las manos al rostro. Respeten los 30 minutos de salida. Al regresar a casa. Quítense los zapatos antes de entrar a casa. Retírense con cuidado las mascarillas. Lávense las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. De ser posible, procuren darse un baño. Cámbiense de ropa y metan a una bolsa la que hayan usado. Utilicemos estas salidas con responsabilidad. Es una oportunidad para cuidar la salud de los niños, niñas y la de los demás. Juntos venceremos al COVID-19. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estés en el pañado. El Perú. Esperamos. Gracias por ver el video